Play of the game, Aru as Symmetra Play of the game De verdad que me iba a felicitar el viento Después sale este poniendo el tubo Play of the game Está ahí, está para arriba Está bien, está bien Está bien, está bien Vamos a cortar por Aru Dale puta, Aru Hemos movido un mil ¿Qué? Hemos movido un mil Que te vas a dormir, pero... Pero Aru un rapero Está muy temprano, yo sé